Bendiciones a todos ustedes, mi nombre es Roger Muñoz del Ministerio de Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad. El próximo video que va a ver, usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús, cómo lo somete y cómo la persona queda totalmente liberada. Y el próximo va a ser usted. Así que, por favor, sin más información, vaya a la página cristolibera.org, ahí encuentra más testimonios, ahí encuentra la forma en que usted se puede contratar con nosotros para que sea libre de ser por demoniaco. A todos ustedes, bendiciones. Más la bendición de parte de Dios es instantánea. Todo se ocupa inmediatamente. Más la bendición de parte de Dios. el libre el libre lo hizo pacto de Jesús que todo lo anuló y que el libre el libre el libre Jesús, mi suerte de libertad el libre mi suerte de libertad el libre el libre de demonios el libre de enfermedades Jesús vino a la lunguita y vida abundante todo se acabó todo se acabó no se puede quedar ningún demonio ahí todo se acabó 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 ni uno solo se queda ahí esta chica es libre ya esta chica es libre ya el pacto del roto no es libre ya libre ya no se acabó libre todo lo demonio que traba por el pacto entonces se deben que irse exactamente ahí el número de Jesucristo este este reciba libertad reciba libertad de parte de mi Señor Jesucristo libre verdaderamente complejo se ve la cabeza si quiero que es Efraín, ¿ya tú le has pedido perdón a Dios por todos tus pecados? ¿Ya usted le has pedido perdón a Dios por todos sus pecados? ¿O qué le vas a hacer lo que? Debes hacerlo, tú vas a hacerlo, lo que pasa es que tú no te has preparado para esta liberación hoy, nada más era el cristian nada más, pero entonces ya que estabas ahí, se pongo en la pequeña liberación, pero debes pedirle perdón a Dios por todos tus pecados que tú has cometido, te vas en tu cuarto, te encierras, te estás rodeando el Señor, le pides perdón todos tus pecados. Yo lo haré, ok, para que salas libres todas esas cosas, le pides también perdón a Dios porque tú antes eras católica, tú que haces imágenes, aunque no la venerabas, lo que sea, eso es pecado, todo, ok, para romperte lo que puedas, ahí te colocaron mucha brujería, muchas cosas, pero quiero que estés bien con el Señor en tu aspecto. ¿Qué? A la monta o sea después, ok, sí. ¿Qué, qué, 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 quedaste cansada? Sí. Sí, me siento bien bien. Claro. Vete, vete descansada ahora, come bien ahora, y vos hablaste con un conto, además un momentito, ok. Descansa. Esto lo indica, Señor. Sí. Gracias. Gracias. Ven, vete descansada, corre. Gracias a Jesús. Mucho gusto. Gracias a usted. Gracias a Jesús, así es. Gracias. Bueno. Mi mamá quiere venir a hablar con usted. Sí. Un poquito, vaya. Me siento muy agradecida, sí, pastor. Ok. Muy agradecido. En nombre de toda la familia, le agradecemos a Jesús. Con mucho gusto, maño. A mis hijos de trabajo. Hermano, muchas gracias. Le damos, este, a mi Señor Jesucristo, a tu Señor Jesucristo, y también, a te mando a usted también, pues, que lo ha puesto aquí, este... En nuestro camino. En nuestro camino también, pues, Señor. Amén. Y que Dios siga a usted derramando muchas bendiciones para todos, ¿sí? Sí. Para que usted pueda seguir salando, en el nombre de Jesús, a muchas personas más. Te agradecemos mucho. Muchas gracias. Amén, amén. Amén, amén. A mí la gloria siempre es... O sea, yo ese día, a mi Señor, seguilo y servirle. Él es mi jefe. Así es. Entonces, lo que vamos a cumplir la orden que me diga, ya, trabajar, ayudar a la gente, pues, lo que hago yo. Para la gloria de mi Señor Jesucristo en la salida, ¿sí? Me plaza que estén todos libres, todos libres, hermano. Gloria a Cristo. En este momento, falta muerte con su hija, que falta su hija, falta perdonar el pecado, esas cosas, además. Pero va a ser todo libre, ¿ok? Así es. Gracias. Entonces, bendiciones. Mantén siempre en oración, ¿ok? Mantén siempre en oración, ¿ok, hermano? Sí. Todo bien. Entonces, hablamos la próxima semana. Hoy es sábado. Hoy trabajamos horas extra aquí. Hablamos la próxima semana para seguirle a Stephanie. Muy bien. Muchas gracias. Sí, hermano. Mantengan en oración, manténgase usted en oración, arrepentido demonio. Echen demonio, limpia la casa. Usted ahora se para ahí, echa todo demonio. En nombre de Jesús están todos demonios en mi casa. Hagan siempre eso, ¿ok, hermana? Sí. Que la paz de Dios esté con ustedes en nombre de Jesús, ¿ok, hermana? Bendiciones. Sí. Gracias. Igual manera. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gloria a Cristo. ¡Ay, mi Señor! Bendiciones a todos ustedes. Usted acabó de ver el video de liberación, y, y de hecho es posible que ese video no fue terminado, porque faltan más liberaciones. Así que usted puede venir a la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación. Y si usted se informa de la información, recuerde, criptolibera.org para que usted también pida ayuda y sea libre. Bendiciones. Chao.